Hola, soy Adriana Lestido. Acá vine a presentar mi libro, Lo que se ve, una antología en Casa de América. El título del libro, Lo que se ve, viene de una frase de Sara Gallardo, que es una escritora argentina, una gran escritora argentina. Es una novela de I.C. Juárez, es una cita de I.C. Juárez. Y tiene que ver con poder expresar lo que se ve, no lo que yo veo, sino lo que se ve a través mío. El libro es una antología, pero en realidad más que una antología, la intención fue poder ver un poco más, atrás de todas las historias que estuve haciendo durante más de 30 años, ver la trama y contar una nueva historia a partir de eso. Yo me formé trabajando en fotoperiodismo, pero hace casi 20 años que dejé de trabajar y si bien fueron muy ricos esos años y aprendí mucho, de alguna forma mi trabajo personal siempre fue en paralelo y se fue alejando cada vez más. Quizás las primeras series, el Hospital Infanto Juvenil, Madres Adolescentes, hasta Mujeres Presas, bueno, tienen ciertos puntos de contacto, no están cerca, digamos, del reportaje. Pero bueno, ya en Madres e Hijas hay como un quiebre, digamos, y bueno, ya me fui alejando más. No, yo no hablaría de fotografía documental, ni tampoco de denuncia. Si hay un documento o hay una denuncia, no tiene que ver con la intención. Quizás las primeras series tienen un poco más de contenido social, por ahí sí, qué sé yo, las mujeres presas o las madres adolescentes. Pero de todas formas nunca fue esa la intención, sino que, bueno, qué sé yo, es algo que tiene que ver por ahí con mi historia o con las cosas que yo necesito expresar, pero como que se dan como no intencionalmente. No es que aparezca recurrentemente la relación madre-hija en mis fotos, sino que en realidad trabajé sobre eso durante tres años concretamente sobre la relación madre-hija. Es como que siento que es una de las relaciones, o es la relación humana más compleja. Yo siento que es así. Y bueno, quise poder entender un poco su misterio. De alguna forma, la primera foto, digamos, que rescato, digamos, de las que hice, como que incorpora mi trabajo, es la foto que hice en realidad trabajando como en periodismo. Y es una madre, una hija, de Plaza de Mayo. Y bueno, por ahí, ahí, qué sé yo, la intensidad del vínculo, del hombre ausente, por ahí eso, de alguna u otra forma, eso es lo que por ahí se dio después. Y el trabajo de la cárcel, fue un trabajo duro, ¿no? Las fotografié, digamos, estuve yendo una vez por semana a la cárcel, durante todo el... Empecé en el 91 y terminé fines del 92. Y siento que de alguna forma es mi primer trabajo maduro, el de las presas. En realidad, este... Empezó como... Yo lo que quería ver era el vínculo, digamos, de las mujeres que están con sus hijos en la cárcel. No sabía que las mujeres podían tener a sus chicos y, bueno, me impresionó mucho cuando me enteré. En ese momento, pues, pueden tener hasta los dos años, ahora es hasta los cuatro. Pero en realidad, estando ahí adentro, me di cuenta que estar o no con un hijo es secundario, ¿no? Como que lo fuerte es estar preso. Y, bueno, y el eje de alguna forma fue cambiando, ¿no? Y, bueno, es... Mujeres presas, digamos. Sí, trabajo sobre todo el blanco y negro porque siento que la imagen es más visceral por ahí en blanco y negro. No es que no me interese el color o que me interese específicamente el blanco y negro, sino que me interesa más la imagen pura, digamos, no es como sin distracciones. Y el blanco y negro la expresa más, ¿no? Es como... Es como que no es que la imagen blanco y negro, sino la imagen sin color, por ahí, ¿no? De alguna manera. La imagen, ¿no? Como cuando uno recuerda imágenes, es como que se recuerda, o sueños, ¿no? La imagen, uno recuerda y por ahí si recuerda un color es porque cumple alguna función especial, sino es la imagen, más allá del color. Y eso es por ahí lo que me interesa.